La alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz, realizó un recorrido por la Colonia 15 de Mayo llevando cobertores, chocolate caliente y juguetes a niñas, niños y vecinos de la zona en situación de vulnerabilidad. Hoy estamos aquí en la Colonia 15 de Mayo, aquí en la falda del cerro que está con nieve pero muy contentos con los niños celebrando la Navidad y gracias a todos por compartir sonrisa, gracias por hacer posible que lleguemos este 23 de diciembre entregándoles un presente de parte de ustedes. Gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Listo.